Y tú regulas ahí, esto, nada más No, mira en la pantalla Vamos a pegar un tema clásico de Donson Ahí estoy grabando, ¿está bien? De nuestro primer disco, vamos a poner un gran campo Ahí, 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 ahí Estoy tomando De los alrededores está el tiempo ¡Oh! ¡Oh! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, diprochen! ¡Gracias! ¡Qué Темda fue eluso de que ganó esta felicidad! ¡Por lo mismo y no se cae el ritmo de relación! ¡E Al comer, ándales Encire te busqueras de ti Así lo cielo, y en el cielo Si eres sozados, y en la vida Me la indoréctame, te mete como un par En el principio del tiempo Te tengo el mejor lugar Si algún día me hicieron Te caben en los malditos ¡Gracias! 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 La venerencia viene cuando huela, pero no me interesa por mí Yo ya no deseo, soy uno de ellos, y no quiero ser humano La venerencia viene cuando huela, y no quiero ser humano La venerencia viene cuando huela, y no quiero ser humano La venerencia viene cuando huela, y no quiero ser humano La venerencia viene cuando huela, y no quiero ser humano como el antero se llama Ciclope. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ah, ah! Fierre sufrir ser dentro deará, el de memoria y no encerrá, el de memoria y no encerrá, el de memoria y no encerrá, y en sus cielos del alma, y de peñada y sincler, por lo infecuado ser rey, el de modificado ha vuelto a nacer. ¡Gracias! 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 Si suerte espera para el rey propuesto Para los superiores y generar en el cielo Acae su reantes, puertos están Por el cuerpo apareciendo una vez más Gracias Gracias